Vamos allá, dice. Masacres musicales, lo que llevo tengo pales Y hoy estoy puesto pa' dos que se buscaron que lo jale Los dos tipos más puercos con palabras que no valen Los que me lo mamaron aquel sábado en canales Como ustedes me conocen y saben que yo no miento Les juro por mi madre, lo que voy a decir es cierto Cuando me vieron de frente me hablaron de hacer trabajo Que esto no es personal, mere, vayas al carajo Recuerdo cuando llegué con los de Lara y Mayagüey El tipo de talla te abre los ojos cuando me ve Y viene pa' donde mí buscando que yo lo respete Diciendo estas palabras, dar que el tú sí que le mete Le hablo de Papi Zeus, el dueño del Olimpo La octava maravilla, el animal extinto Dice que charrién huambló y que más ninguno sirve Mere, cante mamabicho, aprende a ser humilde Que esos aires de grandeza se suben pa' la vena El humilde prevalece, agradece las cosas buenas Roncas de ser mejor cabrón, tú conmigo das pena ¿Te acuerdas que me dijiste de aquí el vamos a hacer un tema? Ya me aburrí de ti, vamos para lo oportunista El tipo más hipócrita que ha contemplado mi vista Se lo mamaba a Johnny con el cuento de las pistas Y mientras él la montaba, ¿te acuerdas? Fuiste el corista, siempre será un mamón Sin respeto, vuelco, se lo mamás a Benny Y ellos te sacan el cuerpo Yo sigo haciendo música ¿Qué es lo que pasa? Y todavía estoy esperando el tema con los de la NASA Que arranquen pa'l carajo, tipo te saca laña Dos caras y come mierda que viven por la cizaña Soy un tipo de línea, la lealtad no se me daña Y aquí les hablo de aquí el directo de la montaña El balbero Kevin reportándose Mamá me ha dicho coge lo tuyo ahora Vamos allá, dice Era Era Mera luz de fralá Y aquí llegó el padrastro que te da Que todos somos una mierda socio Tú no vales nada Tú eres un acomplejao Que no tiene humildad Pregunté por quién moro Y Willow, el que fuma tracks Y ese mismo Y la pantera rosa le he crachao Que me tiró de nuevo Porque lo dejé apagao Siempre serán mis sombras Me escuchas, oh mamá Ya le habló el de diecinueve Y de nuevo todos parqueao Gracias a todos los que me apoyan, mera El humilde prevalece Y aquí están los míos, cabrones El chelo en los controles Juvencito, Mar Hernández, mera La puñeta Váyanse pa'l carajo Estamos sin pausa Váyanse pa'l carajo Mamá bicho Gracias a todos, ven a verla El nene On fire Y sin pausa